Oso Bipolar Oso Bipolar Se jubila Vigila No te vaya a encontrar Hola soy Oso Bipolar Es que no me reconoces Ya no conozco esta ciudad De institución en institución Hasta que eso me destroce Voy como un perrete Tras de ti Oso Bipolar Te abraza con su potente corazón De pelón Y pólvora Oso Bipolar Te abraza con su potente corazón Lleno de amor Y sombras Te voy a contar Si me queda ánimo Lo dicen las voces ¿Cuál es el futuro Que vendrá? Generación perdida en el tráfico Tanta gente Bajo tierra Y sin voz Oso Bipolar Oso Bipolar Te abraza con su potente corazón Oso Bipolar Oso Bipolar Oso Bipolar Tanta banda No te deja Avanzar Gracias por ver el video